Taxonomía del progresismo. Columna de Alberto López Núñez. Intentaré hacer una breve taxonomía de un bicho raro que se expande por todos los continentes y que a falta de un mejor término condensaré en uno de los nombres por los que ellos más les gusta ser llamado. El progresismo. Todo comienza con el pensador alemán Karl Marx. Sus ideas políticas se centran en la teoría del materialismo histórico, que sostiene que la historia de la humanidad es una historia de lucha de clases. Marx creía que el capitalismo con su estructura de clases entre la burguesía, propietarios de los medios de producción y el floretariado, trabajadores, inevitablemente llevaría a la explotación y la alienación de los trabajadores. Propuso que esta contradicción interna del capitalismo conduciría a su colapso y a la eventual revolución floretaria, estableciendo una sociedad sin clases y sin propiedad privada. Quien llevó a la práctica estas ideas Polenic, él desarrolló las ideas de Marx, adaptándolas a las condiciones específicas de Rusia a principios del siglo XX. Mientras que Marx había previsto una revolución floretaria en sociedades industrializadas, Lenin creía que una revolución podía ocurrir en un país agrario como Rusia. Para ello Lenin introdujo el concepto de un partido de vanguardia, compuesto por revolucionarios profesionales, que lideraría al floretariado en la lucha contra la burguesía. Lenin también enfatizó la necesidad de una dictadura del floretariado para consolidar el poder revolucionario y evitar la contrarrevolución. A diferencia de Marx, que veía la revolución como un proceso más espontáneo, Lenin creía que era necesario un liderazgo fuerte y centralizado para dirigir el movimiento revolucionario. Esta dictadura del floretariado ya sabemos en qué terminó. En la implacable tiranía de una élite comunista que por el terror se impulsó sobre sus oponentes y estableció el comunismo como régimen de opresión económica por parte del Estado. Este sistema llegó a su cúspide con Stalin. A partir de él, comunismo es sinónimo de totalitarismo. El político e ideólogo alemán que se destacó por su oposición a Lenin y por su contribución al desarrollo de la socialdemocracia fue Karl Kauschke. Su enfoque se centraba en el parlamentarismo y el reformismo, en contraste con la visión revolucionaria de Lenin. Él fue el gran teórico de la socialdemocracia alemana, junto con Ferdinand Lasalle, quien fundó el Partido Socialdemócrata de Alemania SPD. Fueron los fundadores de la segunda corriente del comunismo, la socialdemocracia. Estas dos vertientes hasta mediados del siglo XX representaron dos versiones del marxismo, una totalitaria, la salinista y otra simplemente la socialista, llamada socialdemocracia, pero con el fin común establecer la idea marxista. Solamente en 1959 el SPD abandonó el marxismo y a partir de allí se construyó una nueva versión social socialista no autoritaria, sino democrática, pero que persistió en la idea de un estado de bienestar, lo cual quería decir un estado gigantesco, intervencionista, que en su mayoría de los casos llevaba a un estado deficitario y por lo tanto enviable. Fue a partir de finales de los 70 con la puesta en boga de las teorías del liberalismo preconizadas por los teóricos de la escuela austriaca y sus sucesores de la socialdemocracia, aceptó el liberalismo económico y se llegó prácticamente a un consenso en la necesidad de la racionalidad sobre las inclinaciones ideológicas. Así se acabó el mito muy difundido del socialismo nórdico. No hay tal, esos gobiernos aplican una estricta política económica liberal. Por otro lado, paradójicamente la adopción por parte de la socialdemocracia del estado de bienestar llevó a que el proletariado adquiriera el mejor estatus socioeconómico y se aburguesara, abandonando su afiliación a los partidos socialdemócratas. En resumen, hasta los 60 tenemos dos versiones de los seguidores del marxismo, una totalitaria, los comunistas y una democrática, los socialdemócratas. A partir de los 60 estos abandonan el marxismo y a partir de los finales de los 70 se unen al consenso de la política económica liberal. Por otro lado, en los años 30 un teórico marxista italiano, Gramsci, critica el determinismo económico de la izquierda y propone la hegemonía cultural. En una apretada síntesis, Gramsci propone que la clase dominante mantiene su poder no solo a través de la cohesión política y económica, sino también mediante el control de la cultura y las ideas. Esto se logra a través de instituciones como la educación, la religión, los medios de comunicación y la familia. En lugar de una revolución violenta, Gramsci propone una guerra de posiciones, donde las clases subartenas deben luchar por el control de la cultura y las ideas. Esto implica una batalla prolongada para cambiar la percepción y la conciencia de la sociedad. Ello se logra a través de intelectuales orgánicos, individuos que trabajan en la diserminación de las ideas socialistas en las instituciones de socialización del conocimiento, escuelas, universidades, medios de comunicación, instituciones culturales. Una vez cooptadas estas instituciones, ellas efectuarán la guerra cultural de Gramsci. Se centra en la importancia en la cultura y las ideas en la lucha por el poder político. Entonces, a partir de los 70, ante la derrota del socialismo en lo económico, ellos se plantearon una nueva estrategia. La guerra cultural antes mencionada, dividieron la sociedad no entre vulguenses y pluritarios como el marxismo clásico, sino crearon múltiples identidades para llevar a cabo esa guerra cultural. El objetivo es la destrucción de la democracia liberal a través de una guerra de posicionamiento, en las cuales se destruyen las instituciones sociales de la democracia liberal, familia, religión, cultura clásica, etc. Por medio de una serie de luchas que plantean un conflicto entre opresores, hombre, blanco, cristiano, etc. y oprimidos. Mujeres, negros, ateos, o de otras religiones, principalmente lindar, y todo el alfabeto de identidades sexuales que llama género. La unión del marxismo tradicional comunistas totalitarios con los socialistas en la lucha por derivar la democracia liberal plantea la guerra cultural postulada por Gramsci uniendo las dos vertientes. Una Wookie, que hace énfasis en los aspectos culturales de esa guerra, con los más clásicos proponentes del estatismo en su versión social económica. Es esa unión que ellos llaman progresismo. Así, el progresismo en la izquierda contemporánea que se une a las dos versiones actuales de ella. La Wookie, que batiza la guerra de identidades, y la estatista tradicional, que enfatiza los aspectos socioeconómicos. Son diferentes énfasis, pero en un solo movimiento, que persigue el mismo objetivo de la destrucción de la democracia liberal. Continúan en la unión de todos los movimientos nacionales, en una gran internacional progresista, y por supuesto nos unen las tácticas de desplazarse de moderados hasta que llegan al poder. Esta guerra cultural la está ganando actualmente la izquierda. En primer lugar, porque los demócratas liberales no tienen una doctrina orgánica para enfrentar esta nueva versión de lucha planteada por los progresistas. En segundo lugar, porque como consecuencia de lo anterior, no se tiene una narrativa que vence a los mitos del progresismo. Y por último y principalmente, porque no se ha organizado ni a nivel nacional, ni mucho menos en una internacional de movimientos democráticos liberales, ni se ha ganado las instituciones culturales, educativas, medios de comunicación, organizaciones culturales, o crear alternativas que enfrenten esta guerra cultural. Por eso el progresismo domina, al punto que todo lo que no sea progresista es fascista o ultra derecha. Y los demócratas liberales se avergüenzan de no ser progresistas y copian sus lemas y programas, pero el pueblo prefiere el original a la copia. De allí triunfó el progresismo frente a la democracia liberal en este siglo. Hasta que no se comprenda la naturaleza del problema y se actúe en consonancia a los Sánchez, Melochoa, Warden Deck, Harris, Petro, Bolsonaro, etc. seguirán gobernando. En próximo artículo hablaré en esta idea aplicada a Colón. ¡Gracias!